Tumaco, Nuestra Pasión Hola a todos los televidentes que están sintonizados con Tumaco, Nuestra Pasión. Nos encontramos con el compañero César. Hola César. Buenas tardes para ti y para todos nuestros televidentes de Tumaco, Nuestra Pasión y CNC Canal 6. Hoy nos encontramos en la plazoleta de la Alcaldía Municipal, donde la primera autoridad del municipio, Maremí, Senangulo Guevara, hará la entrega oficial del alcoholímetro a la unidad de tránsito y transporte del municipio y también hará la entrega del sonómetros a la inspección de policía. Son elementos importantes, Juan Carlos, para mejorar el tránsito en el municipio. Es una de las problemáticas que se vive en estos momentos en la actualidad, aquí en la Perla del Pacífico, y uno de los objetivos de la alcaldesa es mejorar esta situación en el puerto nariñense. Así es, César, teniendo en cuenta que hay muchos jóvenes imprudentes, con algo de licor, entonces no tienen en cuenta las normas de tránsito. Por ende, la Administración Municipal, encabezada de la doctora María Milce, Angulo Guevara, está un dando esfuerzo para que esto mejore. Por supuesto que sí. La unidad de tránsito y transporte se encuentra muy contenta, para poder utilizar este tipo de elementos que no existían en el municipio y que hoy es de última tecnología. El día martes, miércoles, estuvo llegando este aparato aquí a la ciudad de Tumaco, donde las personas encargadas realizaron una capacitación especial a los agentes de tránsito y a la unidad de tránsito y transporte, para que aprendan a manejar esta tecnología aquí en el municipio y empiecen a emplearlo en los operativos de tránsito que se estará haciendo en diferentes partes de la ciudad. Así es, César. Bueno, a continuación, ya casi empezando el acto protocolario, vamos a dejar con ello y con unas imágenes. Ya volvemos en unos instantes. Tenemos elementos muy, pero muy importantes. Hoy la Administración Municipal cumple algunos compromisos realizados a lo largo de estos 10 meses de trabajo. Los elementos que vamos a entregar el día de hoy, estamos convencidos que van a ayudar a fortalecer la institucionalidad, nuestra fuerza pública, la Administración Municipal desde luego también, precisamente en aras de cumplir con ese plan de desarrollo que se presentó y fue validado ante la ciudadanía del municipio de Tumaco, que se ha venido haciendo un esfuerzo grande, ingente, para dar cumplimiento al mismo y hoy con la entrega de los requerimientos y materiales que habían sido desde luego una necesidad para la institucionalidad, desde luego hoy se cumple como lo ha venido haciendo la Administración Municipal a lo largo, reitero, de estos 10 meses con cada uno de sus compromisos. Vamos a hacer entrega el día de hoy al Intendente Lewis Sánchez Fernández, Comandante de la Unidad de Tránsito y Transporte del municipio de Tumaco, de una impresora para equipo de alcoholimetría, un teclado para equipo de alcoholimetría, un equipo de alcoholímetro, 100 boquillas para alcoholímetro por unidad y 5 rollos térmicos tamaño 57 por 25. ¿Cuál es la finalidad de la entrega de estos equipos para la Unidad de Tránsito y Transporte del municipio de Tumaco? Se había venido teniendo algunos inconvenientes precisamente porque jueves, viernes, sábado, domingo, que las personas consumen licor y manejan sus automóviles, sus motocicletas embriagados, precisamente la Unidad de Tránsito y la Policía del municipio de Tumaco no contaba con este equipo que le permitía medir el nivel de alcohol en cada ciudadano, en cada persona, y precisamente este equipo, seguramente estoy convencida, ayudará a salvar vidas en el municipio de Tumaco. Es importante para el tema operativo dentro de la Unidad de Tránsito y Transporte y también para ejercer todo el tema de control a los conductores que estén o hayan consumido este tema de bebidas que tengan un grado de alcohol. Es importante seguir avanzando porque, además de eso, veníamos con unas preocupaciones en tema de la accidentalidad. Por lo general, siempre nos tocaba desplazarnos a las diferentes instituciones de salud para hacer la prueba de alcoholemia. Pero ahora que ya tenemos este dispositivo tan importante, un dispositivo con todas las garantías, bien certificado, de una marca americana, precisamente nos vinieron a capacitar en ese tema. Un dispositivo que está integrado por un mouse, perdón, por un teclado de tipo Bluetooth, por una impresora donde nos va a decretar los grados que de verdad tiene una persona. Una vez se haga la respectiva prueba, pues se imprime una respectiva información donde va a aparecer todo el tema de cuánto es el grado y a qué tipo de sanción va a acarrear. Pero la importancia de este alcocensor es que prácticamente podemos hacer los operativos en la zona rosa del municipio, ipso facto, o sea, en el momento, que es bastante importante porque necesitamos reducir la tasa de muertes por accidentes de tránsito. Hoy en día, gracias al ejercicio que se ha desarrollado con la Policía Nacional de Tránsito y la Unidad de Transporte del municipio, se ha logrado una meta bastante importante. El día viernes fuimos felicitados por el doctor Hernán Alzate, el director de la Seguridad Vial a nivel nacional. Precisamente veníamos con 62 víctimas fatales por accidentes de tránsito, 62 muertes en el año 2015. Hoy en día llevamos 32. Sé que es bastante alto, pero se ha avanzado un 47% menos comparado con el 2015. Esperamos que ya con este dispositivo, haciendo los respectivos controles, sigamos disminuyendo las muertes por accidentes de tránsito. Mi visita es por la compra que hicieron la alcaldía de un alcoholímetro que hicieron. Entonces, vengo a capacitar a los policías para su uso y funcionamiento y hacer la entrega oficial. ¿Cómo es el manejo de ese alcoholímetro? ¿Que es muy difícil o realmente es complejo? No, es bastante sencillo. Simplemente para eso se hace un curso de capacitación, para que ellos se familiaricen con el equipo, hagan pruebas y sepan toda la parte interna del equipo. El equipo, bueno, un alcoholímetro simplemente es un equipo que detecta alcohol, ya sea mediante una celda electroquímica. Este equipo es profesional, nos permite descargar información, nos permite imprimir las tirillas, nos permite, bueno, pasa una calibración que es importante, es un equipo profesional, por eso es bastante efectivo, tiene el tiempo de respuesta más rápido en el mercado. Este equipo tiene, lo que les decía, la celda electroquímica. Nos permite hacer tanto pruebas pasivas como pruebas activas. El equipo nos marca cuatro, digamos, aquí por la norma. En la norma están los cuatro grados, que es grado cero, grado uno, grado dos y grado tres. El grado cero empieza desde cero veinte y el grado más alto es hasta doscientos setenta y seis. Bueno, ¿qué tan cierto es esto de que si una persona sopla en la misma boquilla le puede registrar doble? Por ejemplo, si le marcó cinco y vuelve a soplar, le volverá a marcar cinco. ¿O esto es falso o es cierto? Esto es falso ya que, digamos, la boquilla queda impregnada, pero si la persona no ha ingerido alcohol, no tiene que sumar el alcohol. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo que hace es empezar a expulsar el alcohol después de haberse ingerido. Es como haber intoxicado el cuerpo, después se le empieza a expulsar. Pero si ha tomado y le ha registrado un ejemplo, cinco y vuelve a soplar. No le va a sumar. Tiene que haber ingerido otra vez para que le aumente. Los factores que inciden en el resultado de las pruebas de alcoholemia son lo que es el metabolismo, la masa corporal, lo que ha comido la persona, lo que ha dormido, el grado de alcohol de lo que ha ingerido, la edad. Todos esos factores influyen. Quiere decir que dos personas se pueden sentar a tomar lo mismo y les va a marcar diferente en el alcoholímetro. Continuamos con nuestro acto protocolario. Por supuesto, Juan. En estos momentos vamos a escuchar las declaraciones de la doctora Maremizia Nangulo Guevara referente a este acto protocolario. Hoy se entregan importantes compromisos que se habían adquirido en el transcurso de la administración. Se entrega a la policía de tránsito del municipio de Tumaco un importante equipo que es un alcoholímetro. Pero precisamente los problemas más complejos que teníamos en nuestro municipio, especialmente jueves, viernes, sábado y domingo, que son los días en donde las personas en el municipio ingieren más licor, es precisamente porque cuando agarrábamos a una persona con alto nivel de embriaguez, no teníamos la herramienta que permitiera definir si estaba o no con un alto nivel de alcohol en su organismo. Hoy ya con esta herramienta va a permitir facilitar el trabajo de Policía Nacional y de Policía de Tránsito en el sentido de multar, de realizar todas las acciones pertinentes para poder proceder. Y lo que decía hace un momento, lo más importante, salvar vidas. Es importante resaltar que en este año el nivel de accidentes de tránsito se han reducido en un 60% en el municipio de Tumaco frente a la cifra del año anterior. ¿Cómo lo hemos reducido? Primero, desde luego, con todos los controles que se ha venido haciendo con Policía Nacional, pero gracias también al convenio que entró a ejecución en marzo de este año. Eso nos halaga muchísimo, pero estoy convencida que esta nueva herramienta permitirá disminuir aún más estas estadísticas. ¿Qué más hicimos entrega hoy a Policía Nacional? De 80 vallas. Todos somos conocedores de que esta es una herramienta fundamental para mejorar la movilidad, para garantizar, entre otras cosas, seguridad en los eventos públicos de nuestro municipio. Y hoy cumplimos con ese compromiso que hicimos en Carnavales, precisamente porque carecíamos de esta herramienta tan importante y hoy se está haciendo una realidad. Estamos entregando también a la inspectora de policía del municipio de Tumaco un equipo denominado Sonómetro. ¿Por qué razón? Porque precisamente cuando recibía la Policía Nacional y también la inspectora, la Secretaría de Gobierno, aquellas llamadas que hacen los ciudadanos a las 2 de la mañana, 3 de la mañana e inclusive un miércoles a las 12 del día de que su vecino tiene un parlante inmenso y no la deja dormir, no la deja descansar. No existía ninguna herramienta que permitiera medir la cantidad de decibeles que tienen estos equipos y precisamente poder proceder a las multas y a las respectivas sanciones. Hoy con este equipo también pues obviamente se soluciona un problema no solo por parte de los habitantes sino también del comercio que muchas oportunidades elevan el sonido pues obviamente ocasionando problemas. Lo decía también hace un momento de los 112 asesinatos que se han dado en el municipio de Tumaco en este año 12 son por el ejercicio de intolerancia social muy sumado precisamente a las riñas que se dan en los barrios y en los sectores por el alto volumen y desde luego por el nivel de alcohol en los ciudadanos. Sabemos que toda esta serie de instrumentos y herramientas que se entregan van a mejorar sustancialmente la operatividad de las instituciones. Pero además hacemos entrega también a la Armada Nacional de cuatro motores precisamente de tres motores perdón precisamente porque había sido una solicitud en un consejo de seguridad que la operatividad de ellos dado que tienen unos motores muy grandes y tienen también unas canoas muy grandes no pueden entrar a digamos a ríos, a esteros precisamente es por ahí por donde se vienen escapando digamos algunas personas que emprenden su huida y hace menos o hacía menos efectiva la operatividad de la fuerza pública. Hoy, reitero, estamos cumpliendo seguimos trabajando con mucho compromiso con mucha pasión y si hay algo que caracteriza a esta administración es el cumplimiento de sus promesas y hoy estamos cumpliéndole a la ciudadanía tumaqueña. Bueno, eso fue todo por hoy aquí en Tumaco Nuestra Pasión. Así es Juan, agradecemos a todos nuestros fieles televidentes por seguirnos en nuestro programa institucional Tumaco Nuestra Pasión. Nos vemos en otra próxima ocasión con mucha más información información importante referente a la Perla del Pacífico. Hasta pronto. Tumaco Nuestra Pasión